de la cabaña XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana esto es telereportaje edición 22.493 Llevarán ante la autoridad a tabasqueños que desobedezcan restricciones de movilidad tras inicio de la fase 3 por COVID-19 Vigilan 11 accesos de entradas y salidas a Villahermosa ante el coronavirus Se registran filas kilométricas de vehículos en las entradas a Villahermosa por operativos Parte del transporte público sí podrá operar después de las 7 de la tarde pero sólo con el 20% de su parque vehicular En Tabasco no se cobran multas por no usar cubrebocas, aclara la PEC Tabasco pasa a zona roja con más de 500 casos de COVID-19 se ubica en cuarto lugar nacional en defunciones Para México los 10.000 casos de COVID-19 van 970 decesos Macuspán es el quinto municipio del país con mayor riesgo de propagación de COVID-19 por el incumplimiento del aislamiento Califica a Manuel Andrade como pola de irresponsables a los tabasqueños que hacen caso omiso a las recomendaciones contra el COVID-19 La capacidad de camas para pacientes con COVID-19 se encuentra al 20% reporta salud Eliminan horario de recolección de basura nocturno en centro, ahora será por las mañanas Reporta a gobierno del estado más de 18.000 paquetes alimentarios entregados en tres días Doctora de la clínica 46 del Seguro Social ganan paro para que le garanticen protección contra el COVID-19 Habilitan en la capital del país el centro City Baramex como hospital COVID-19 Paciente intenta suicidarse en la Ciudad de México por tener coronavirus Los policías lo rescatan pero muere por los efectos de la enfermedad Madre contagiada de COVID-19 fallece al dar a luz en Coahuila El bebé no es portador del virus Chausuran Banco Azteca en San Miguel de Allende por incumplir normas sanitarias Presentan plan para enfrentar la crisis económica en la emergencia sanitaria generada por el coronavirus Propone el PRI pago mensual de 3.000 pesos a las personas para que se queden en casa La UIF va por más de 5.000 millones de pesos y 52 millones de dólares congelados para destinarlos a la emergencia sanitaria Además investiga presunto fraude en sector salud por 83.000 millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto Mexicanos que viajaban en un crucero regresan al país tras un mes de cuarentena en Roma Detectan COVID-19 en Agua de Milán y de Roma López Obrador y Bolsonaro dejaron crecer el COVID-19 opina Pepe Mújica El capitalismo no cambiará con la pandemia dice el expresidente de Uruguay Anuncia Donald Trump que enviará a México 500 ventiladores para hacer frente al COVID-19 El COVID-19 estará largo tiempo entre la población señala la OMS Cualquier persona puede contagiarse advierte Diseñan tabasqueños caja de carbón vegetal auto encendible La población sale a asaltarlos y hacer rapiña en la Chontalpa denuncia a Canacar Ejecutan a tres personas levantadas en Cárdenas Alerta del INSS de página apócrifa que ofrece vehículos en venta Laptops HP son vulnerables a ataques de hackers al ingresar a cuentas bancarias advierte especialista Extiende el SAT el plazo para las declaraciones hasta el 30 de junio Y el SAT embarga propiedad de Miguel Alemán Velasco, dueño de Interjet Presenta nueva moneda de 20 pesos que conmemora la fundación del puerto de Velacruz Reportan varados 245 mil barriles de crudo en los puertos de México Registra la mezcla mexicana, un mínimo avance positivo en su precio se ubica en los 7.19 Hacienda se protegió contra la caída petrolera, recibirá 150 mil millones de pesos, afirma el presidente Coloca a gobierno de México un bono por 6 mil millones de dólares en mercados internacionales Medidas de Bancico ayudarán a mantener orden en mercados y accesos a la liquidez, señala José Antonio Mit Calcula el Banco de México caída de 20% de las remesas que sería la mayor en la historia reciente Hoy platicaré con Narciso Ropesa, el secretario de Movilidad Son las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes La FIFA mantendrá apoyo de mil millones de dólares para el baloncrie en femenil Mientras tanto, Consolos y Sanidad autorizan, regresará a la Liga Española, afirma el Ministerio de Deportes La Bundesliga asumirá los riesgos de volver en mayo Reactivar el fútbol mejorará el humor de los que están confinados, considera Jürgen Klopp La policía alemana se niega al regreso del fútbol El dueño de Chivas, Amor y Vergara, anunció que se solidarizará con la lucha contra el coronavirus E implantará la carpa Omnilife, un hospital temporal, el cual se encontrará a las afueras del estadio Akron Atlético San Luis Anuncia la donación de equipo médico y despensa Ricardo Lavolpe Se retira como director técnico, las grandes ligas castigan a los Bellas Rojas de Boston O el robo de señas durante la campaña 2018, por cierto también Boston Elimina la etiqueta de interina al manager Ron Ronny que busca el Consejo Mundial de Boxeo Opciones para volver al boxeo sin aficionados Supermaratonista ruso corre 100 kilómetros alrededor de su cama Cancelan la serie mundial de clavados a celebrarse en mayo por el COVID-19 Hoy el Federer pide fusionar la ATP y la WTA Mientras tanto Rafa Marquez atiende niños marginados en la contingencia Telerreportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villanueva, buenos días Palabra, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Bienvenidos a este jueves 23 de abril del 2020 a Telerreportaje, el periódico del aire 26 grados